Hola Manu, ¿cómo sorprendió el partido de ayer en el partido en el bolsillo? Pues fue un mazazo porque el partido lo teníamos y hicimos 70 minutos, yo creo que bastante bueno y veíamos que los tres puntos los teníamos, ya existía un punto, los tres puntos sabíamos que los teníamos en el bolsillo pero bueno, la expulsión de Jorge pues hizo que el otro equipo se viniera arriba, nuestro desgaste físico se notó y a raíz del primer gol pues ellos se vinieron más arriba, pero tenemos que mejorar esas pequeñas cosas que no son pequeñas, son muy grandes, porque todos los partidos pasa algo y jugando como estamos jugando, vamos a conseguir muchos puntos. ¿Y ahora lo que viene el domingo? Es un rival muy complicado, son jugadores muy buenos, pero nosotros los tenemos muchas ganas y ahora mismo el equipo está, digamos, bastante bien a pesar de la derrota de ayer, nosotros afrontamos los partidos de manera muy diferente a como lo hacíamos antes, entonces nosotros tenemos mucha esperanza y sobre todo mucha ganas. Bueno, es más fácil, fíjate lo que quería decir entre comillas, desarrollar un buen fútbol o por lo menos intentar jugar al fútbol ante rivales como el Barça B que por ejemplo ante el Gabal? Bueno, a ver, es que los jugadores del Gabal no son como los jugadores del Barcelona también, pero sí que es verdad que contra los filiales hay más espacios y ellos cometen más errores de principiantes, digamos, que a pesar de que técnicamente son mejores, pero tienen errores que nosotros pues jugadores con más experiencia pues tenemos que aprovecharlo. ¿Cómo se puede ganar al Barça después de estos diez días que lleváis victoria en Pará, en la Cota? ¿En qué os ha afectado y en qué os puede motivar para nosotros? Pues a nosotros nos motiva mucho la manera en la que estamos entrenando y en la que confiamos en nosotros mismos porque ahora mismo somos otros jugadores completamente diferentes y ya con eso podemos enfrentarnos a cualquier equipo, estoy completamente seguro. El Barça B que sabemos que es un rival muy difícil, pero también ellos vendrán con, vamos al campo del último, mirarán los goles que tenemos en contra y se afrotarán las manos y vendrán un poco, digamos, a ver qué es lo que pasa, pero de una manera un poco más relajada. Y ahí estamos nosotros preparando los clientes y meterle toda la intensidad que estamos metiendo en el último partido. Si habitualmente es complicado jugar principalmente durante los primeros 45 minutos, que es donde el equipo parece que ha estado un poquito, los últimos no, pero ha estado más remiso a la hora de enfrentarse al rival contra estos, es que no se puede permitir ni un solo fallo, ¿no? Contra equipos así a la mínima te hacen daño y a nosotros y a la mínima no es que nos hagan daño, es que a la mínima no suelen marcar goles, entonces tenemos que estar más concentrados aún de los partidos anteriores y sobre todo pues mejorar estos aspectos que estamos fallando tanto como los balones parados, que en cada partido nos cuestan goles y nada, por el resto pues a continuar como nos está inculcando remises, que ha hecho, que ha cambiado por completo el vestuario y pues a confiar. ¿Encontraréis que está esta diferencia con la que no en cuanto a los puntos, sino en cuanto al equipo, con relación al equipo ayer con vosotros? A mí me parece un escándalo que un equipo como el taller, por ejemplo, tenga nueve puntos más que nosotros, me parece, no sé cómo, no lo entiendo. Por cuanto a veces a tener el domingo, juventud. Bueno, va a ser diferente, pero... Si luego sobre el campo a lo mejor recusta diferencias. Sí, sobre el campo no se ven tantas diferencias, pero bueno, tenemos que disfrutar también de las cosas positivas que tenemos nosotros y hacerle el máximo daño posible a ellos. Gracias.